Empezamos. ¿Vais a hacer algo diferente? Podría empezar ya con la mano izquierda. Vale, aquí dos, aquí dos, aquí dos. Empezar ya con tres, Miguel Ángel. No te pillamos. Se va a ir, se va a ir. Perdón, perdón. Es que quería hacerlo para arriba. Para, para. No he dicho que hagáis nada diferente. Ahora, ¿queréis hacer algo diferente? Ahora. Una pared sale y dos. Empezar ya, mano derecha. Sí, puede ir con la pared, sale, sale. Venga. Quiero estar ahí. Va, va. Venga. Venga. Pulsa arriba. Eh, cabrón, pate, malamena. Agusti y Antonio. Eh, Miguel Ángel, te tienes que... que ir para allá. Te tienes que ir a la pared para venir aquí. Cristina, lo has hecho muy bien, pero te ha faltado ahí acompañarlo más de abajo arriba. Acompañarlo más de abajo arriba. Tienes que rodarte más en la mano para que le des el efecto. No, tienes que bote hacia arriba. Podéis empezar ya con tres. Por dentro. Lanza por dentro. Y... casi. ¿Vas a hacer algo diferente, Antonio? Venga. Tiene que salir. Con la pared. Voy a hacerlo de... ¡Coño! Me sale hoy. Quita la silla. Quita la silla ahí. Vale. Hazlo, hazlo con la pared. No, no, no. Puedes. Cuedes. No. No, no. No, no, no. No. No, no. Ya está Miguel Ángel. Va, ya. Gracias.